Unidad 3. Composición de un dibujo de ingeniería, vistas en corte y animación técnica en ingeniería. Introducción. El uso de líneas ocultas puede disminuir el problema, pero demasiadas líneas ocultas pueden causar confusión. En estos casos es útil tener un medio para exponer el detalle interior propuesto, lo que se hace al mostrar secciones transversales o vistas en corte en ubicaciones importantes. En la presente lámina tenemos un ejemplo de una presentación carretera ecológica en sección transversal. Este nuevo diseño se está aplicando en Holanda. Construcciones carretera de plásticos. Tema número 11. Vistas en corte. Elija un objeto cotidiano, por ejemplo una taza para café, y obsérvalo desde todas las direcciones. Observará que no puede ver la taza desde una dirección donde la profundidad interior de la taza o el espesor de la parte inferior se puede medir de manera directa, a menos que esté hecha de material claro. En caso contrario podría ser de vidrio, ¿no? Tenemos ahí el corte hipotético del objeto para revelar sus detalles interiores. Cortes por un plano. La vista en corte más simple es el corte por un plano, en el cual el objeto se separa completamente por un plano de corte perpendicular a uno de los planos de observación estándar como la vista frontal superior o lateral. En la presente lámina tenemos una creación de un corte por un plano. Es un plano imaginario, transparente, donde representamos en la vista de dos dimensiones en el plano con una flecha indicado con un corte AA. El dibujo en la figura muestra una parte con vistas múltiples en corte. Si un dibujo tiene vistas múltiples en corte, un par de letras debe identificar de manera única cada conjunto de líneas de los planos de corte y las vistas en corte correspondientes. En un pictórico por claridad podemos realizar uno o más cortes. En la presente lámina tenemos cuatro cortes. Corte AA, B, P, C, C y corte DD. Generación de vistas en sección. En el lado izquierdo tenemos la presentación vía parque rima en sección transversal. Y en el lado derecho la presentación carretera ecológica en sección transversal. Tema número 12. Animación técnica y en ingeniería. La comunicación gráfica no está limitada a la presentación de modelos y dibujos de partes y montajes para su fabricación. Por ejemplo, la animación ha emergido como un método superior de presentación técnica, tanto para audiencias técnicas como no técnicas. Se puede transmitir mucha información acerca de la geometría de las partes, del montaje de partes y de la función mecánica de un montaje con una claridad sin paralelo. Una animación de ingeniería es un prototipo tridimensional virtual dinámico de un mecanismo, sistema o proceso que se puede ensamblar, usualmente a partir de modelos K3D de partes preexistentes o recién creadas, colocarlo en un contexto virtual con su entorno y mostrarlo en un modo operacional. Proceso y técnica de animación. Es importante que comprenda el proceso de la animación y que pueda visualizar e ejecutar su etapa de manera efectiva y con tanta creatividad como lo sea posible. El proceso de la animación se puede describir mejor en las siguientes cinco etapas. Etapa 1, etapa de planeación, que consiste en el desarrollo del concepto, objetivos, análisis de audiencia, libreto, tableros de narración, medio propuesto de entrega, programa de producción y división del trabajo. Etapa 2, etapa de modelado, es la generación y localización de proveedores de modelos CAD y su creación, construcción de modelos requeridos en escena y escenario. Etapa 3, etapa de desarrollo de la escena, es la planeación de la iluminación digital. Esta iluminación puede ser luz natural o luz artificial. Se genera sombras, sombreado del objeto, materiales, texturas, disposición de la cámara, creación pictórica preliminar de los objetos y las escenas. Etapa 4, etapa de animación, es la generación de un video. Es la planeación jerárquica, cinemática, temporización, rutas de movimiento, planeación de cuadros, clave, física, correcta, sistema de partículas, deformación del objeto y transiciones de escena a escena. En esta etapa se genera cuadro por cuadro, llamado frame por frame. Y la última etapa es la etapa de salida, que es la representación final, edición, composición, producción de audio, producción del medio final y entrega. Animación técnica y en ingeniería. La animación es la simulación de un movimiento creada por la muestra de una serie de imágenes o cuadros. Con el paso de los años, la animación de imágenes ha evolucionado de forma considerable. Hace algunos años se debía dibujar cada cuadro y se unía para formar una imagen animada. Ahora el uso de la computadora permite crear escenas mucho más reales. La animación técnica puede ser de dos tipos, animación por computadora realidad virtual y animación por móvil o teléfono celular realidad aumentada.